Ángel Soriano y Lazy Cupitán nos demuestran que tener una corta edad no es impedimento para poner en marcha una idea emprendedora y es que dicen por ahí que cuando anhelas algo, el universo conspira para que se haga realidad. Vamos a conocer cómo inició este sueño y el origen de su sueño. Necesidades, nacen las cosas, ¿no? Y bueno, siempre yo he tenido ese objetivo de tener un negocio propio. Hola chicos, ¿qué tal? Nos encontramos en Yusnet y hemos venido a conocer un poco más sobre este negocio. Esto es Vive Huaraz. Muchos jóvenes aún siguen con la mentalidad de terminar la universidad y conseguir un buen puesto de trabajo. Actualmente son pocos los jóvenes que realmente se animan a emprender. Y este es el caso de Ángel y de Yuli. Él es Ángel de Huaraz y ella es Yuli de Casma. Chicos, cuéntenos, ¿cómo así nació la idea de abrir este negocio? Hola Cris, ¿qué tal? Buenas. Esta idea nació a raíz de un sueño, porque a veces de las necesidades nacen las cosas, ¿no? Y bueno, siempre yo he tenido ese objetivo de tener un negocio propio, de ser mi propio jefe. Creo que es el sueño de todos los jóvenes, ¿no? Y bueno, se me dio la oportunidad de conocer a Yuleisi, quien viene de la provincia de Casma, ¿no? Y conoce un poco el tema de frutas y esas cosas. Entonces es así como que juntando las ideas, se dio la opción de poder abrir una juguería. Como te comentaba, tengo el apoyo de mi familia a través de mi infraestructura, que es propia. Y teniendo esas facilidades, se dio la opción de poder abrir una juguería, ¿no? Ese fue un sueño desde muy chiquito que he tenido. Y gracias al apoyo de Yuli pudimos concretizar ese sueño, ¿no? Antes de emprender este negocio, estoy segura que ustedes visitaron diversas juguerías y cafeterías. ¿Qué es lo que le diferencia a Yusnet de las otras? Lo que Yusnet les ofrece, a diferencia de las otras cafeterías, juguerías, es el ambiente, ¿no? Que es un ambiente acogedor para todo tipo de personas. Les estamos ofreciendo un buen producto en la calidad de nuestras frutas, de nuestros postres. Y, o sea, es más importante, ¿no? Que ustedes se puedan sentir en casa, en este lugar. Muchos de nosotros buscan algo, ¿verdad? En una ciudad, de repente, como mencioné en las otras juguerías, algo que yo me agradaría consumir, pero no lo encuentro. Entonces, a raíz de eso, nace la idea de que, ¿por qué no darle la facilidad al consumidor de hacer las mezclas que ellos quieran con la fruta que ellos quieran? A raíz de eso, nosotros tenemos esa opción acá en la juguería, ¿no? Que ellos vengan y nos digan, por ejemplo, ¿puedo un jugo de piña con naranja? Entonces, ofrecerle lo que el cliente quiere. Esa es la facilidad que nosotros le damos acá en la juguería. Y creo que es la gran diferencia, ¿no? El trato al público, la calidad, como mencionó mi compañera. Y, sobre todo, que el cliente, el usuario, salga de la puerta contento y feliz, ¿no? Como sabemos, el iniciar un negocio no es nada fácil. Siempre tiene dificultades. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido JuiceNet? Bueno, sí, como lo mencionas, al emprender un nuevo negocio, una nueva idea, siempre hay cosas que uno no sabe, ¿verdad? Y, entonces, hay ciertas dificultades y problemas que uno... Al menos nosotros lo hemos sabido afrontar, ¿no? Y hemos sabido sobrellevar eso. Como anécdota, como vas a poder ver, la construcción es nueva, ¿no? El tema de seguridad no se había implementado bien cuando nosotros habíamos iniciado. Y cuando trajimos, de repente, algunas cosas o insumos caros, de repente que íbamos a hacer una teoría, lo dejamos ahí en la parte de abajo. Los amigos de lo ajeno, pues, se lo llevaron, se lo robaron, ¿no? Entonces, no es... No fue una causa que nos limite a nosotros a seguir con nuestro proyecto, pero sí, de todas maneras, sabíamos que íbamos a pasar por muchas pruebas durante todo este negocio, ¿no? En todo este tiempo, ¿cómo ha sido la acogida del público? A ver, cuando empezamos, como en todo negocio, ¿no? Cuando uno recién empieza, se empieza desde cero. En especial cuando es nuevo. Hemos tenido problemas, sí, de clientes. Poco a poco se ha estado avanzando. Pero estamos teniendo una buena acogida ahora, hoy en día, ¿no? Gracias a los amigos, a los familiares que están pasando la voz. ¿En qué es lo más pedido? Bueno, en realidad tenemos una clientela muy variada. Sale de todo en sí. Pero lo que más sale son, por ejemplo, patuchino. Es una bebida que así no van a poder comprar. También tenemos lo que son los cafés, ensaladas, de todo tipo. Aparte de tener este negocio, ¿a qué más te dedicas? Bueno, yo estoy estudiando, estoy en una universidad. También trabajo, un papel de estudiar. Y nada, ¿no? O sea, lo que quisiera con este negocio es hacerlo crecer, ¿no? Y tal vez sacar sucursales. Podría ser en Guaraz mismo. Tal vez llevarlo a mi ciudad, ¿no? Que es Casma y poder ampliar más lo que es este negocio. ¿Qué dirían a todas las personas que quieren emprender un negocio? Hoy en día creo que todo joven tiene una meta, ¿verdad? Una meta que cumplir y de repente un sueño que alcanzar. ¿Qué les diría? Que busquen las opciones de poder hacer ese sueño en realidad. Nada es imposible en esta vida. Cuando uno tiene sueños, anhelos, hace todo lo imposible para poder cumplir. Las oportunidades a veces se presentan solamente una vez, ¿no? Y a veces no hay que desaprovecharlas. Todos tenemos sueños. Sueños que podamos realizar. Todos, este... Todos con un gran esfuerzo podemos, este... Trabajar mucho. Y, este... Obtener lo que uno anhela, ¿no? Y, o sea, este... Emprender algo solamente es... Depende de ti. Solamente si tú lo decides, tú lo haces. Si queremos pasar un buen momento con nuestros amigos o con nuestra familia, ¿Dónde podemos ubicarlos? Eh... JuizNet está ubicado en el Girón San Cristóbal, 327 a media cuadra del Grifo Fizz. Eh... La comunidad, eh... Está aquí, la van a encontrar. Pueden venir con sus amigos, hacer sus trabajos, tenemos el internet, ¿no? Y, este... Lo importante, como siempre les digo, ¿no? Este... Atener muy bien aquí. Y acá la van a encontrar. La calidad, la calidad, Y todo lo que ellos... Este... Podrían. Síganos en Facebook como JuizNet O también háganos, este... Pedidos al número 043-23-27-15. ¡Viva emprendiendo! ¡Viva moraz! No se olviden que JuizNet Les ofrece una opción diferente Para degustar diversas preparaciones Y los podemos encontrar En el Girón San Cristóbal Número 327 a media cuadra del Grifo Fizz. It might seem crazy What I'm about to say Sunshine, she's here You can take a break I'm a hot air balloon That could go to space With the air Like I don't care Baby, by the way Because I'm happy Clap along if you feel Like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel Like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know What happiness is you Because I'm happy